Muy buenos días a todos. En primer lugar, saludar a la alcaldesa de Aranda. Quiero también, lógicamente, al presidente del Consejo Rector, a Joaquín y a todos los miembros del Consejo Rector y, en representación de ellos, a los socios cooperativistas, a las personas que trabajan en la propia cooperativa, pues agradecer vuestra hospitalidad y el que me acojáis, nos acojáis a todos los que aquí venimos desde fuera para estar con vosotros. Quiero agradecer también la presencia hoy aquí del consejero de Agricultura y su trabajo cotidiano, porque es muy importante. Yo quiero hacer un reconocimiento a quienes han venido, alcaldes de otras localidades, también miembros de la Corporación Municipal, el delegado territorial, miembros de la Diputación Provincial. Bueno, es un placer, desde luego, visitar esta bodega Tierra Aranda Sociedad Cooperativa, que además son más de 60 años de historia. Una de las bodegas pioneras, precisamente, en la denominación de origen que supuso un paso fundamental en la exportación de los vinos de calidad. Sois, por tanto, algo que ha dicho la alcaldesa. Bueno, habéis insistido los dos, tanto la alcaldesa como tú. Sois parte de la historia de la cultura vitivinícola de Aranda de Duero. Esas seis décadas de trayectoria hacen que podamos decir hoy todos enhorabuena. Nos sentimos orgullosos. En Castilla y León se hacen las cosas bien y vosotros sois un ejemplo de ello. Habéis dado, además, el salto a la modernidad con la mejor tecnología, con el mejor conocimiento enológico, algo que es digno de destacar en estos momentos y sois un ejemplo de lo que significa la modernización, tanto en la industria agroalimentaria como en nuestro propio campo, en el sector primario. Habéis aumentado el prestigio de los vinos en esta zona. Tenéis numerosos reconocimientos y galardones, y entre ellos el premio de la Junta de Castilla y León a la mejor iniciativa cooperativa de la comunidad autónoma. También hablábamos del envero de honor que concede el ayuntamiento de Aranda de Duero. Son dos de los reconocimientos que os distinguen. Yo creo que Tierra Aranda sois la viva demostración de que el cooperativismo, lo que tú mencionabas, Joaquín, es una fórmula de éxito también muy importante en este sector, en el sector del vino. Por eso contáis con todo el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Voy a dar algunas pinceladas. Desde el Gobierno de Castilla y León, la Consejería de Agricultura, lógicamente, se destina al cooperativismo más de 3.300.000 euros, lo que supone un 8% más que los anteriores presupuestos. Damos preferencia a las cooperativas en las ayudas e inversiones en transformación de los productos, que es donde hay mayor valor añadido y mayor beneficio para los socios. Y nuestro compromiso, mi compromiso, el del consejero también, es seguir mejorando el apoyo al cooperativismo, escuchando al sector para renovar el plan estratégico que culmina su vigencia al finalizar este año 2023. Me vais a permitir también la ocasión que haga alguna referencia al enoturismo. Vamos a seguir apostando por el enoturismo porque me parece de especial relevancia, ya que Aranda de Duero ha hecho de la cultura y del turismo sobre el vino un modelo de ciudad. Ha tenido un gran éxito la capitalidad, la ciudad europea del vino en Aranda de Duero. Y además, en Castilla y León somos también líderes en España con nueve rutas de vino certificadas y vamos a insistir en lo que es una vía de éxito y donde, sin duda, la ribera de Duero y en especial Aranda es un ejemplo a seguir. Yo os animo a seguir perseverando en esta línea porque es un producto excelente, el enoturismo, que da vida al medio rural y de lo que todos nos sentimos muy orgullosos. Vamos a ver, nuestros vinos de calidad están batiendo récords. Los consejos reguladores entregaron 242 millones de contraetiquetas en el 2022, casi un 4% más, exactamente un 3,7% más que el año anterior. Eso, en la línea de vanguardia, la punta de lanza de este sector vitivinícola, está desde luego Ribera de Duero y la excelencia de nuestros vinos nos hace imparables y sois desde luego un referente indiscutible en el mercado, tanto nacional como internacional. Y yo quiero destacar aquí a todos los viticultores, a los de la Ribera de Duero y a los 13.000 viticultores de toda la comunidad de Castilla y León. Esos 13.000 viticultores que están trabajando en el marco de todas las denominaciones de origen y todas las bodegas. Sois un ejemplo, pero es que en Castilla y León hay más de 700 bodegas que estáis comercializando con esas figuras de protección de calidad, con denominaciones de origen. Y, además, algo muy importante, dais empleo, creáis empleo y fijáis la población al territorio. Estamos hablando de 20.000 personas que viven en este sector en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que este sector del vino, lo decía la alcaldesa cuando bajábamos las escaleras, es un sector primordial, crucial en Aranda de Duero, en toda la Ribera, pero también en Castilla y León. Y por eso vamos a estar con vosotros a vuestro lado, porque generáis oportunidades, generáis riqueza, generáis empleo, fijáis población al territorio. Y vamos a hacer todo lo posible para que sigáis creciendo, para que sigáis ganando peso en el mercado nacional y en los mercados internacionales. Tenemos que seguir apostando por la internacionalización de este sector. Y para seguir demostrando que el mundo rural está lleno de futuro, como hacéis desde esta bodega, bodega tierra de Aranda, desde hace más de 60 años, nada más y nada menos. Y ya estáis trabajando en nuevas instalaciones, en seguir apostando por esa modernización de la que hablaba antes. Muchísimas gracias a los pioneros que empezaron hace 60 años, a los que están ahora, quiero acordar también de los que no están, pero esa labor cotidiana de todos los cooperativistas, los socios cooperativistas, de todos los que habéis tenido responsabilidades de dirección y de quienes estáis ahora trabajando de manera cotidiana en todos los ámbitos, pues quiero hacer un reconocimiento especial a vuestra labor, a vuestro trabajo de manera cotidiana. Os podéis sentir orgullosos de quienes os han precedido en vuestro trabajo y en vuestra labor en la propia cooperativa, porque desde el Gobierno de Castilla y León nos sentimos muy orgullosos de todos vosotros. Muchísimas gracias.